Lo sucedido este lunes por la tarde en la carretera que comunica con la zona costera a la altura de Tinamastes está siendo investigado por el Organismo de Investigación Judicial. Un atropello, disparos y personas heridas de bala hacen que este caso tenga que ser analizado a fondo. Todo se produjo durante un operativo de control que se realizó en la zona por el regreso de vacacionistas. El dispositivo que teníamos en Tinamastes, un grupo de conductores y respetan la señal de parada sea una situación con uno de nuestros oficiales, cual al día de hoy está hospitalizado en el hospital Escalante-Pradilla. Igualmente dos de las personas que estaban, o los dos de los motociclistas, sufrieron lesiones. De momento la situación está investigando el OIJ con lo que es más a fondo, ya lo que son, por así decirlo, la dinámica de la situación. Lo sucedido a ciencia cierta en Tinamastes tiene cabos sueltos, pero en apariencia todo comenzó porque la motocicleta no estaba en regla, con documentos, mismo caso que los conductores. Se quitaron dos motocicletas, de hecho que venía un menor de edad con una de las motocicletas, sin licencias, sin marchamos, una de las motocicletas de las que se retiró del lugar iba sin placas, no sabemos si era robada o no, y la otra de las motocicletas, había una que sí estaba con su documentación al día, pero básicamente es eso, digamos, hay como una gama de infracciones o de opciones que son en contra de la ley, entonces no podemos determinar si es que se estaban dando la fuga porque la moto que se retiró sin placas era robada o que era simplemente una situación de que no querían que se le hicieran una infracción o que realmente había un delito que se estaba cometiendo en flagrante. En la policía de tránsito lamentaron lo sucedido y donde un oficial terminó en el hospital. Es lamentable porque de nuestra parte lo que estamos en ese momento es tratando de garantizar a la ciudadanía fluidez vehicular y se presentan casos como estos donde hay un irrespeto, de ahí nuestra labor en ese momento se vio frustrada por una situación de ese tipo y lamentablemente el trabajo que teníamos pensado para desahogar las vías se nos produjo en una situación que lamentar. Usar el arma de reglamento está dentro de las posibilidades que tienen los oficiales y fue lo que sucedió durante la tarde del primero de enero. El oficial, por así decirlo, en caso que se vea su vida en algún momento en un grado de peligro puede utilizar para defender su vida, como le indico. Recordemos que un vehículo, dependiendo de la forma que se utilice, puede ser una arma en contra de un oficial máxime si está como peatón. Entonces todos esos factores son los determinantes, igual se viene la investigación del tema y ahí es donde se hace la valoración de acuerdo a las declaraciones de tanto de los oficiales testigos o presenciales del incidente como de las demás personas y ahí el resultado al final de cuentas lo dicta una autoridad competente. En solo 19 días, la zona sur fue protagonista de dos hechos violentos contra oficiales de tránsito, uno de ellos el 14 de diciembre anterior en Puerto Jiménez, cuando un oficial y el conductor de una moto se fueron a los golpes tras el intento de decomiso del vehículo que estaba sin documentos. Y ahora, el 1 de enero de 2018, un oficial terminó en el hospital. Yo lo veo como un tema de educación, ¿verdad? Tenemos en nuestros hogares, sabemos que tenemos hijos que andan con esos vehículos sin licencia, sin documentación, inclusive hasta menores de edad y lamentablemente dejamos que eso ocurra. Cuando vienen las autoridades a querer poner en regla a ese tipo de infractores y se utilizan los medios ya y los mecanismos que tenemos a mano, la parte operacional que no se puede cuestionar, ocurren en ese momento situaciones que lamentablemente hay una relación directa del oficial con la persona o el infractor. La ciudadanía, algunos lo ven mal, otros lo ven bien, eso depende del punto de vista de cada uno, sí sería importante tener empatía y ver la posición del oficial porque razón fue que hace la situación de su defensa, igualmente en el caso allá de Jiménez, que fue el compañero que estaba ahí, Fabio Solera, destacaba el lugar y lamentablemente entran esos conflictos, ¿verdad? Si la ciudadanía se pusiera un poco más de nuestra parte entenderían que esos mismos conductores, en su momento ya, y si, ¿qué pasaría? Les pregunto yo, si atropellan a un hijo nuestro, se quedarán para asumir la responsabilidad o harán lo mismo que están haciendo ahorita, que se dan a la fuga y dejan a la persona votada o al niño, sin posibilidades de una atención médica. Las autoridades correspondientes serán las encargadas de determinar lo sucedido en este caso.